La vida es un sueño Que amo a ti, y yo soy a ti Judo bien al remar los dos ¡Ven conmigo y remarás! Bajando al correte Rema, 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 rema La vida es un sueño Rema, 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 Rema Rema La vida es un sueño Como un bote se desliza de discutir Todos vamos y vamos a partir Wow, 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 te amo a ti, wow, solo a ti Wow, bien, a remar los dos O ve conmigo y remarás Baja dos torrentes Rema, 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 rema La vida es un sueño La 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 la, la la la, la 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 Ven conmigo y remarás Ro, 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 ro